Enlace Televisión saluda a los nuevos profesionales miembros de esta familia que este jueves han aprobado su tesis de grado en el Instituto Universitario de la Paz Unipaz en Trabajo Social. Son ellos, Eduard y Jurani, que no caben de la dicha. Mi trabajo de grado se basó en el análisis de la problemática de la Cátedra de la Paz en la institución educativa Camilo Torres Restrepo. Fue un trabajo que realizamos con Jurani y Abinson, estuvimos más o menos un año haciendo este trabajo allí. Y nada, muy agradecido con la institución y con todos los docentes y con toda la planta física porque realmente pues con ellos fue que se hizo este trabajo y pues muy amables en todo el sentido de la palabra para poderlo realizar con nosotros. Citaron ese aprobado, lloramos de la felicidad porque ha sido un trabajo muy duro, a los dos nos ha tocado muy pesado, pues quizás como muchos universitarios, como cualquier universitario. Y bueno, hoy vimos reflejado la suma de esfuerzos llegando a la meta y felices, muy felices. Eduard, en silla de ruedas y con muletas y Jurani con su bella sonrisa de siempre se muestran regocijados por esta especial fecha para sus vidas. El grado para abril, porque se quería para el 7, pero por problemas personales no puedo, entonces lo vamos a postergar para el próximo año, esperar esa fecha. Bueno, una felicidad y a la vez una responsabilidad muy grande porque sabemos que ahora Barranca Bermeja tiene un par de profesionales, no solo apasionados en la comunicación, sino que también esperan que le entreguen y trabajen mucho el tema de comunidad y bueno, a darla toda en lo que sigue. Durante casi dos horas de exposición, estas dos figuras de los medios de comunicación de Barranca Bermeja lograron la obtención de su título profesional que les será entregado en ceremonia especial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!